10 puntos, aplaudible ¿Nadie la has metido? Nadie, güey Ni tú, güey Voy a tirar uno Eso, eso, ¿viste? Pensaste que le ibas a hablar, pero no, güey Hola, amigos, bienvenidos a un video nuevo aquí en el canal de Kylo Burgos El día de hoy estamos en Pateando en Apsom Y como invitados para los retos de hoy tenemos al señor Adrián Al señor Aarón Al señor Joel Adrián Y nuestro nuevo invitado y que esperamos que sea un permanente en el canal El señor Javi David Bienvenidos Ok, amigos, para el primer reto del día de hoy Podemos observar que detrás de mí está la portería dividida en tres cuadrantes Primero, segundo y tercero La idea es que vamos a hacer tiros desde dos distancias diferentes Donde los cuadrantes laterales nos van a dar cinco puntos Derribar los conos nos van a dar ocho puntos Y si el balón entra por cualquiera de los aros que están en los ángulos Nos van a dar diez puntos Al final el que sume más puntos es el ganador Y pues el que sume menos puntos va a ser el perdedor Mi momento ha llegado Cero Cero Javi, cero puntos Tiro Javi, cero Segundo tiro Cinco Amarrando Amarrando Háganme mismo Cero Tiro cero para Cinco puntos Uno, dos, tres, cuatro Último tiro A vermos qué sucede Estoy un poco nervioso Cero Eso Yo me tiro a ese balón A lo seguro Ah, este balón está mal duro Nada, cabrón Cinco Cinco Álale, al balón Me tiro con nada Ah, el balón es factor Bueno, bien Termina diez Llegó la caballota La perra, la diva, la potra Cinco primero Con seguro Con miedo al éxito Cero Cero Cinco Ya la midió Cero Bien, como los grandes Tengo miedo No voy a tener confianza Tengo miedo No voy a tener confianza Tengo miedo Cero Lo dijiste por la banda ¿Qué dice la grancita? Cero Bien tirado ¿Eso qué es? Ok señores El segundo reto es igual Pero es de una distancia Más alejada Y los puntos van al doble Ay, hijo de puta Güey Güey Eso es diez Güey Cero Güey No entró No entró No entró 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 A ver Repetición Ahí está No entró Pegó abajo Pegó en el postre No entró No entró No entró Cinco Son diez Porque van al doble Ah, eso dije diez Para la intralinera Hoy te hace el tiro de pago Cinco Cero Pero cerón, eh O sea, bien acomodado Hombre Cero Cero Pero bien ganado, eh Otro cero, Adrián Pero, pero igual tuyo, eh Nadie te lo quita, güey Claro Así me disto a ti Tú, a lo grande Y fallando a lo grande No es por todo No es por todo Sí Sí Oye, diez Diez Cero 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 Un buen diez Un buen diez Un buen diez Y un Cero Un alcanza No se pone Un alcanza Me volvieron, eh Un alcanza Un alcanza como te llaman? 10 10 no? a lo seguro amarrando la victoria por lo que te dijeron en el primer video yo voy a por el por las criticas del primer video yo voy por el chico todo esto es por las criticas pero un cerazo no? es un buen cero otro cerazo no? eso 30 puntotes para la adriancita 1 2 3 2 2 3 2 1 2 ya lo vi al angulo carnalete veintazo veintazo mira 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 bueno amigos terminamos el video del dia de hoy con un solo reto porque el aron la cago y aqui esta el video de como la cago que valen? cabron le dijimos que no cañonear y le volio a verga yo lo pases mal no pues si le dije que no estoy cañoneando y mas encima muchas lágrimas y ya salio con la mamá que eran sus tiros pues es de cura wey de mañosa y mañosa y que a mi me trataron como el suelo ya lo cagaste wey le quitaste el abismo a todo era en tiros de chinga wey era en chinga wey en ultimo lugar lastimosamente quedo su idolo un servidor kylo con quien se pudiera tocar a perder despues de dos videos en los que fui el magnisimo dios en los retos hoy me toco perder asi que me toca castigo en el proximo video o en el proximo porque el video de hoy quedo pendiente el castigo pero bueno entonces para mi queda el castigo ni modo para el proximo video creo que los demas lugares pues aqui los tienen en pantallita asi quedamos pero el que vale la pena mencionar es nuestro campeon del dia de hoy el señor joel adrian que se castro despues de dos participaciones horribles en los videos anteriores y hoy demostro quien es no algunas palabras para tus fans les vale verga nos vemos en el proximo video la proxima semana aqui en Kylo Burgos hasta luego E'y la volaste e'y oye si te gusta esta porqueria a lo mejor te gusta alguno de estos videos gracias por apoyar Hasta luego Bye